No sé, tengo que olvidarme de tu voz Y ahora me tienes llorando arrepentido y la razón Perdí todo lo que tenía en el dolor Y ahora me tienes llenando con bebida el corazón Traigan alcohol, palmas de amor A ver si así me quito su sabor Una guitarra y esta canción Porque no pude ni decirle adiós Por si te quedó la duda, como tú antes no hubo ninguna Hasta te bajé la luna, pero preferiste una Aventura intermitente, me dejaste clavado y caliente Y ahora por las noches ya no duermo, tengo tu foto en la mente Estoy harto de que a todas horas me castigues viendo como tus historias Tratan de negarme que me extrañas y no aguantas existir ni un rato a solas Ya no saben los males y menos los tequilas Se fueron tus mentiras junto a mis malestares Porque si sé que a partir de hoy voy a olvidarte Encontrar a alguien mejor Traigan alcohol, palmas de amor A ver si así me quito su sabor Una guitarra y esta canción Porque no pude ni decirle adiós Traigan alcohol, palmas de amor Traigan alcohol, palmas de amor A ver si así me quito su sabor Una guitarra y esta canción Porque no pude ni decirle adiós Pero no pude ni decirle adiós Porque no pude ni decirle adiós